Buenas tardes, soy Traxium y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo directo en el que vamos a ver los diarios de desarrollo que tenemos atrás ambos, ¿vale? No va a estar muy currado en primer lugar porque estamos en directo, ¿no? Uy, perdón, porque estamos en directo, como digo, y en segundo porque son ocho diarios de desarrollo, así que vamos a ir poco a poco. El primero se llama Acceso Naval, y os voy a cerrar la ventana porque está entrando un frío, que flipas, en fin. Acceso a la zona naval, ¿vale? Con Mandegans ahora los jugadores pueden marcar zonas marítimas como evitar o prohibido, es decir, que nuestras flotas no vayan allí. Una zona marcada como evitar será tratada como peligrosa, y bueno, algo que debe evitarse si es posible. Esto va por las rutas de las naves. Así que si los submarinos enemigos están diezmando tu envío, puedes enrutarlo a otro lugar, tal vez a uno más seguro y cercano a un aliado. Los barcos seguirán recorriendo una zona ya marcada como evitar si no hay otra forma de llegar a donde van. O sea, evitar es una de mejor no vayas por ahí si es posible. Voy a ponerle unos calcetitos, chicos. De mejor evitar si es posible y prohibir sería una zona a la que no irían los barcos ni de coño, ¿vale? Interesante. Aquí podemos ver en la imagen, ¿no? Como el mar del norte está puesto como evitar, supongo, porque es como un símbolo de prohibido. Y la otra parece que debe ser... Perdón, sería la de prohibido y la del Mediterráneo central sería la de evitar, entiendo, ¿no? Una zona prohibida no permitirá que te muevas a través de ella, excepto por los movimientos manuales del jugador. Es decir, una orden de invasión activada por el jugador, por ejemplo, ¿no? Incluso se cerrará el comercio si no hay otras rutas disponibles. Las marcas de la zona se muestran desde el modo naval y se pueden alternar directamente en las áreas de zona estratégica o en la nueva vista de estado para el mar. Vale, tenemos una nueva vista, tengo ganas de verla. Aquí también mostramos un desglose adecuado en el nivel de supremacía naval y aérea igual a la que estamos acostumbrados, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos nivel de acceso bloqueado, las rutas comerciales nunca pasean por esta región y las flotas nunca irán por esta región. Por último, derechos de acoplamiento, creo que va a ser lo que hemos visto en el EU4, ¿no? Pero de forma diplomática, que podemos citar o recibir derechos de acoplamiento con nuevas acciones diplomáticas. Mola bastante. Funcionan como el acceso militar y permiten que alguien acceda a bases, reabastecimientos y reparaciones en sus bases navales. De hecho, el acceso militar por necesidad viene automáticamente con derechos de atraque. Los derechos de acoplamiento pueden brindarle un mejor alcance y evitar rutas problemáticas. Por ejemplo, los submarinos alemanes podrán operar fuera de los puertos españoles si se otorga el permiso y amenazar embarcaciones británicas en áreas donde defenderlas es más complicado y tendrán que pasar por el mar o aguas protegidas. Bastante, bastante interesante. Bastante, bastante interesante. Nuevas acciones diplomáticas. Esto da bastante juego, sobre todo en MPs y en partidas para un solo jugador, yo creo que también. Así que bastante, bastante interesante este diario de desarrollo. Este era el 7 o el 8, creo. Creo que era el 7. Bueno, como sea. Vamos al siguiente. Se llama Minas. Se llama Minas y cambio de minas, ¿vale? Bienvenidos a otro glorioso miércoles. Vamos a hablar de minas y de barrido de minas. Históricamente, cientos de miles de minas se instalaron durante la Segunda Guerra Mundial y con man de guns también puedes hacerlo en Hearth of Iron. Esto es interesante, vale, es un sentido naval, pero me hace gracia porque en mi pueblo, cuando era pequeño, siempre nos decían, no vayáis por el monte a la Bartola, ¿no? En plan, a vuestro rollo, porque los... O sea, hay miedo, ¿no? De que un chaval se encuentre en una mina de la guerra civil y se muera, ¿no? Entonces, como que no es plan. Desde una perspectiva de juego, las minas hacen muchas cosas interesantes. Añaden más interacción con la capa naval del juego, crean un arma para que las opciones navales más pequeñas luchen contra las más grandes y para que las grandes se limiten a donde pueda llegar el enemigo. Como recordatorio en la presentación de la ParadoxCon, se habló sobre un diseño de barcos para man de guns. No está todo listo, pero es importante saber que esto va a ser algo que harán las naves, ¿no? Entonces vamos a poder ver que hay un diseñador tecnológico de minas, lo podemos ver aquí. Las minas se pueden mejorar y... Y... bueno, a través de la investigación, comenzamos con minas de contacto para desbloquear. Luego, su poder destructivo se mejora con técnicas de minas magnéticas y acústicas y finalmente con minas de presión. Para deshacerte de las minas, necesitarás naves con capacidad de barrido de minas. Esto se desbloquea con la misión naval para barrer minas y trabajará lentamente en áreas de desmonte. Los dragaminas también son agradables de incluir en las flotas. Vale, bastante interesante. O sea, nuevas opciones tecnológicas para tener minas, nuevas naves para dragar las minas y tecnología de desmagnetización. Bastante interesante. También podremos ver en las estadísticas que se pierde, ¿no? Las minas pueden tener efectos pasivos, superioridad naval. Tener minas en un área ayuda a amplificar los efectos de nuestra armada. Lo podemos ver en el mapa de área naval. ¿Vale? O sea, que contribuye el hecho de que haya minas a la superioridad. Aparte de eso, las naves voladoras pueden demorar a las naves enemigas y aumentar la penalización de invasiones a zonas costeras cercanas. Vale, pues las minas parece que van a ser algo bastante importante para tener en cuenta. Ahora con Man the Guns. ¿Vale? No esperaba que hubiese tantas novedades. Estoy flipando bastante. Pero mola, mola un montón. Mola muchísimo. Reborca los Estados Unidos. Vamos a verlo tranquilamente. Básicamente, dicen que el árbol de enfoque de Estados Unidos ofrecía algunos interesantes, algunos escenarios interesantes para la historia alternativa. Pero si querías jugar a la historia, prácticamente te quedabas sentado haciendo muy poco hasta que comenzaba la guerra. ¿Vale? Era parte de un problema de diseño de Estados Unidos. ¿Vale? Tiene una nueva mecánica ahora que es el Congreso. Que podemos ir alterando con políticas. Nuevas políticas. Y opciones y inversiones también en economía del Estado. Mola, mola. Eventos políticos en plan protestar en contra del Anschluss de Austria. Planes de guerra. Bueno, y un montón de eventos históricos. ¿No? Bastante, bastante guay. Como era de esperar, no me voy a detener entero al revor de Estados Unidos. Si hubiera dedicado un diario entero a él, pues sí, ¿no? Oh. Y decisiones estratégicas en plan de a quién le compras las armas, ¿no? Eso mola. Opciones de gobierno. En plan mover el gobierno a Rismond. Está bien, ¿no? En plan de... A lo más puro estilo Kaiserreich, ¿no? Que vamos a tener opciones de todo tipo para jugar con Estados Unidos más profundamente. Haremos un directo con Estados Unidos seguramente, así que no nos fallamos. Mods y rasgos, ¿vale? Parece que llegan los rasgos a los almirantes. Ya lo tendrían los generales terrestres. Que tenemos el árbol de rasgos, ¿vale? Una novedad bienvenida, ¿no? Quizá tendría que haber salido esto con Waking the Tiger, pero bueno, ahora lo tenemos también para los almirantes. Perfecto, van a tener rasgos. Interesante. Producción naval, reparación y daños. Hola a todos, lo siento por el último diario, no sé qué. Bueno, producción de barcos. Al sistema actual de producción de barcos, podemos asignar 15 astilleros a la producción de un barco individual que conduce a resultados que son bastante ahistóricos y no se sienten como queremos que se sienta el juego naval. Los grandes países tienen grandes capacidades de reemplazar la pérdida con una gran nave de capital sin mucho sudor. Los hace muchos menos preciosos y por eso estamos cambiando esto. Una nave grande, una nave insignia, puede tener hasta 5 astilleros en construcción y el resto de barcos pueden tener 10 astilleros. Los convoys pueden utilizar hasta 15. Vale, básicamente esto cambia el ritmo a la que se construyen los barcos. Pero bueno, pensemos que ahora por ejemplo si va a haber 5 astilleros centrados en hacer un único barco, como que lo van a hacer con mayor precisión, se van a acostumbrar más rápidamente, etc. También es posible agregar nombres personalizados. Reparación de barcos. Reparación de barcos. En nuestra base naval podemos tener más o menos astilleros. Las bases pueden ser priorizadas para recibir astilleros si tienes muchas flotas que sufren al mismo tiempo en varios lugares o incluso se pueden desactivar para reparar, por lo que no envíes accidentalmente barcos a los lugares donde el enemigo los hundirá. Además del daño en la hélice que se muestra arriba. Vale, ahora los barcos pueden recibir golpes críticos. La idea detrás de esto es agregar un poco de narración genial al destino de los barcos e introducir algunos elementos aleatorios afortunados. Por ejemplo, imagínate que hay un golpe en un rápido y poderoso buque de guerra alemán en la superficie que daña a su hélice o a su motor. De repente ya no podrá escapar de la ira de la Marina Real, de la Royal Navy como tenía previsto hacerlo. Hay diferentes tipos de golpes que tienen diferentes efectos, ¿no? Batería principal, torreta destruida, un ataque reducido con armas principales y daño, hélice rota a menor velocidad, golpe de revista, daño masivo, ¿no? Hay bastantes. Sufrir un golpe crítico es una buena razón para reparar las naves y deben repararse por completo para eliminar los efectos del golpe crítico. Hay varios rasgos de almirante diseñados para ayudarte en eso también, ¿no? Tenemos Ironside, el plan nacio del hierro, ¿no? O sea, como Bjorn de la serie de Vikings, ¿no? Experto en armas grandes, la seguridad es lo primero, hay bastantes, ¿no? La seguridad es lo primero, reduce la probabilidad de que los barcos bajo esta orden de almirantes sufran golpes críticos en primer lugar, mientras que Mago de las Crisis libera a tu escocés interno, lo que reducirá los efectos de los golpes críticos a través de reparaciones manipuladas por el juego, ¿no? Maniobras sofisticadas y probablemente una buena cantidad de vieja cinta adhesiva de ellos. Mola. O sea, esto es típica cosa que le da más gracia al juego, ¿no? Es típica cosa que añade detalles que son lo que hace disfrutar más al juego una vez estamos dándole caña, ¿no? Ay, perdón, me está entrando un frío, que flipáis, ¿eh? El último streaming no se resubió, espero que este se quede resubido porque seguimos tener un poco de problema. Gobiernos en el exilio, esto tiene muy buena pinta. Dicen que el tema principal de la expansión era naval, pero también es el de las democracias. Muchas naciones invadidas por el eje desplegarán al menos algunas pequeñas unidades de fuerzas exiliadas, como los franceses, griegos, noruegos, holandeses o incluso checos. Estos sirvieron no solo en el ejército, sino también en la fuerza aérea y en la marina. Los más conocidos, sin embargo, son probablemente los polacos. A su al... en su máximo llegaron a ser 250.000 hombres. Sirvieron con distinción en Francia, Noruega, África, Normandía y Europa del Norte. Mientras que los pilotos polacos demostraron su valía en la batalla por Gran Bretaña, entre otros. El enfoque principal de esta función es otorgar un poder adicional a las democracias en las naciones que son conquistados por Alemania. Podrán disfrutar de una función, de una nación anfitriona y prestarles su fuerza. Cada gobierno en el exilio tiene una cierta cantidad de legitimidad, esencialmente cuando lo reconocen los gobiernos del mundo como gobierno legítimo. Cuando mayor sea su legitimidad, más ventajas obtendrá de un gobierno en el exilio. A medida que este avanza en la escala, se desbloquearán las siguientes cosas de mayor a menor lugar. Vale, vamos a ver que ahora hay gobiernos en el exilio que están dentro de una nación. Aquí podemos ver el caso del Reino Unido que tiene a Polonia, a Suiza y a los Países Bajos. Y que en función de la legitimidad internacional que tengan, irán desbloqueando una serie de bonuses. Me sorprende que no mencionen España, creo que el gobierno en el exilio de España... A ver, no diría que es quizá tan importante como estos, porque estos entiendo que luego tuvieron su papel en la posguerra, así como el de España simplemente se quedó en el exilio. De hecho, cuando empieza la democracia, la transición aquí en España, se sigue insistiendo en que tenga algo de peso el gobierno en el exilio, pero eventualmente creo que no termina teniendo ninguno, ¿vale? En fin, capacidad para entrenar y desplegar divisiones de veteranos exiliados, posibilidad de tener a las aéreas con mano de obra exiliada, comienzan con un nivel de experiencia superior de inmediato, y generales exiliados, estos chicos sinergizan bien con las divisiones exiliadas, ¿no? ¿Vale? Aquí por ejemplo, un líder polaco exiliado ofrece sus servicios, ¿no? Tan listo para la venganza, que si esto estuviera animado, verías temblar ese glorioso mustax. La legitimidad se gana primero antes de capitular realmente. Cuanto mayor sea tu puntuación de guerra, mejor será tu legitimidad de partida. Si solo te retiras, transporta a todas tus divisiones a un lugar seguro o disuelverás. No obtendrás mucho y el camino para ganar será mucho más difícil. Una vez que estás en el exilio, ganarás legitimidad al ayudar en la lucha. Esto tiene sentido histórico y significa que los jugadores tienen una buena razón para luchar tan duro como sea posible. Vamos aquí, que tienen el rasgo de líder exiliado, ¿no? Tiene unos bonuses. Polonia se exilia. Polonia ahora es un gobierno en el exilio, entonces el Reino Unido, su legitimidad es de 5. Se las han arreglado para transferir el 1% de sus recursos acumulados y una división que llegará en los siguientes 30 días. Una vez una nación ha capitulado y se exilia, pueden pasar algunas cosas. Dependiendo de la legitimidad, algunas de las reservas pueden retirarse y algunas divisiones pueden escapar y aparecerán con la nación anfitriona después de un tiempo prolongado. Estas divisiones serán veteranos exiliados y generalmente tiene un mejor nivel de experiencia y obtendrá tanto una bonificación de combate al luchar contra los ocupantes de su nación como una bonificación adicional cuando se encuentran en su antiguo territorio, núcleo, ¿no? Así que estas divisiones son bastante preciosas y potentes. Se entregan de forma similar a como hacen las fuerzas coloniales para aquellos que poseen, juntos por la victoria, el DLC, y incluso obtienes acceso a sus plantillas tanto como a las nuestras propias, ¿no? En fin, y se puede jugar como exiliado, lo cual no deja de ser más o menos interesante. También hay rasgos para el gobierno. Y se puede jugar en el exilio. O sea que puede ser muy interesante echar una partida, ¿no? En el exilio. Quizá jugar con Polonia se alarga un poco más la partida. Pero claro, significa ganar la guerra como exiliado, ¿no? Las naciones exiliadas vienen con decisiones nuevas para ayudarles a crecer y celebrar sus logros. También planteamos que los exiliados que no aparecen normalmente como Checoslovaquia surjan de decisiones, ¿no? Conferencias imperiares. Vale, parece que van a añadir la idea de una conferencia imperial para el Reino Unido. Hemos reorganizado la rama de desarrollo de dominios de la ruta de reforzar el imperio, efectivamente, del Reino Unido. Y ha agregado tres nuevos enfoques. Después de haber desarrollado Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, ahora es posible comenzar la conferencia imperial. Al hacerlo, se envía un evento de notificación a las partes involucradas, que luego activará las decisiones de la conferencia imperial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta conferencia dura dos meses y aunque el enfoque de mantener la conferencia imperial otorga 120 de poder político, debe prepararse teniendo una cantidad considerable de poder político ahorrada para poder cumplir con las mociones. O sea, durante ese periodo de tiempo. Vale, efectivamente, hay varias mociones que realizar y hay que tener el poder político ahorrado. No hay que hacer defensa imperial, comercio imperial, economía imperial y apaciguamiento. Vale, ya íbamos tomando decisiones, supongo que para centralizar más o menos, ¿no? Acaba siendo una federación o un estado central, entiendo. Mirad, federación, éxito parcial, ¿no? Habrá diferentes resultados. Esto mola bastante. Se alza la mancomunidad de naciones. O sea, que efectivamente acabas jugando como el Reino Unido, como una nación única histórica, ¿no? Y hay distintas banderas, vale. Esto me mola mucho. Demócrata, Commonwealth, esta bandera, Imperio, esta otra bandera, Comunidad de Pueblos y Federación Imperial. Bueno. A la derecha, Cindy está incluido. Vale, o sea, que va cambiando totalmente en función de cómo quede la conferencia imperial. Esto me da muchas ganas de jugar como el Reino Unido, ¿eh? Me gusta mucho, tío. A lo copias. Vale. Vale, estamos aquí con el diario de desarrollo de Países Bajos. Se encuentra inicialmente con una monarquía que no es muy estable. Otras naciones ya se han recuperado de la Gran Depresión. Los holandeses han sido obstinados en su negativa al abandonar el estándar de oro, que se abandonó en Bretton Woods, como sabemos todos. Vale, tiene distintos espíritus iniciales, bastante malos, ¿no? Y el líder es histórico. Vale, básicamente, pues lo es siempre. Se ha dado más profundidad a los Países Bajos, nuevos árboles de focos y distintos caminos, distintas decisiones, distintas políticas y nuevos eventos, ¿no? Vale, tenemos la opción de inundar la tierra, requiere de una guerra y mantener el control total del estado de Holanda durante 14 días. Si perdemos una provincia, no pasa nada. Por lo que hacer paracaidistas se convierte en un requisito. Vale, si tienen éxito, consiguen un bonificador. Las provincias que es inundada, ¿no? Que las divisiones enemigas son más lentas y las divisiones amigas tienen bonos, ¿no? De defensa y de atrincheramiento. Bueno, pues lo es siempre. Ninguna gran novedad, ¿no? Nuevos focos y distintas interacciones en función de nuestro camino político, ¿no? También hay cosas para las colonias de ultramar, ¿no? Lo es siempre. Centrarse más o menos. Voy a pasarlo un poco por encima porque esto, como digo, para eso lo acabamos viendo dentro del juego cuando salga, ¿no? Esos países bajos. En fin. Vale. Vamos con vehículos anfibios e investigación. Cuando mande guns se están añadiendo dos clases nuevas de vehículos. Los tractores anfibios y los tanques anfibios. Los Amtrak se construyeron en grandes cantidades y fueron utilizados tanto en el Pacífico por los marines de los Estados Unidos como los resultados en Europa durante cruces de ríos importantes como el cruce aliado del Rhin. Un Amtrak es un vehículo rastreado a anfibio que ofrece protección a los soldados según el modelo potencia de fuego cuando se realizan aterrizajes. Pasado un segundo. Vale, está quedando históricamente como fueron los tanques. Estoy en directo, ¿no? Me cago en la leche. Vale, acabo de entender qué pasa. Está en directo en otro canal. En fin. Estas cosas combinadas significan que podemos diseñar divisiones para atravesar ríos de aterrizaje fuertemente defendidos. Bastante útil en el juego tardío. Estas divisiones también son excelentes para cuando el enemigo se ha fortificado a través de un gran río. Por otro lado, los vehículos son bastante caros de acero. Man de Guns viene con 10 modelos únicos. Vale, nuevas tecnologías, cambios en la investigación, nuevos focos. Genial. Pues nada más, chicos. Lo dejo por aquí que tengo que rescatar este vídeo ahora de donde el narices se haya quedado. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.